Alumnos, les pido que mantengamos la calma. Todos guardamos silencio. Vamos a mantener la calma. Hace tres años, el 19 de septiembre de 2017, apenas horas después del macrosimulacro que recordaba a las víctimas del terremoto de 1985, la tierra nuevamente se cimbró en Puebla. El movimiento telúrico con epicentro en Chautla de Tapia afectó edificios, viviendas, iglesias y monumentos históricos que hasta la fecha permanecen en ruinas. De acuerdo con el inventario en poder del gobierno de Puebla, hasta julio de este año, solo 300 de los 700 monumentos históricos que resultaron dañados habían sido reconstruidos, es decir, 400 aún presentan afectaciones. Ha habido inversión pública en esta materia y que sin duda en la primera etapa de su ejecución, no en mi gobierno, en gobiernos anteriores, a partir de que se llevó a cabo el sismo, existen los señalamientos y existen algunas investigaciones sobre defraudación a las personas, sobre obras que fueron supuestamente ejecutadas y que no están, que no existen. Cabe mencionar que corresponde al gobierno federal emprender las respectivas investigaciones por obras pendientes e inconclusas y otras ya están siendo investigadas por el Estado para saber qué sucedió con los cientos de millones de pesos que fueron destinados para este fin. El presidente Andrés Manuel López Obrador visitará este fin de semana la entidad poblana para evaluar los avances de obras, además recorrerá los municipios del estado de Morelos que fueron los más golpeados por el temblor.